Esta es más patisa que en la foto, esta me chamulló Ay, siempre me pasa lo mismo, me olvidé de depilarme Eva, ¿cómo andas? Yo doy dos, es que en San Juan andamos dos Ah, ¿sos de San Juan? Sí, soy de San Juan Así que es Mendocina Sí, vos de San Juan, me llame Sabes que tengo un amigo allá, quizás lo conozcas No, no creo, San Juan ya no es un pueblito, no nos conocemos todos El Carlos Martínez El Carlos Martínez, yo soy compañero de la escuela de analogía Pero estamos hablando del mismo ¿Tiene una foto? Sí, a ver ¿Acá? ¡El negro! Sí, le mandé una foto Le mandé una foto A ver La madre fue profesora mía también La Marita La Marita Viva Cuyo Bueno, y con esta mendocina, ¿la conociste allá? ¿La conocí allá? Ella me contactó también, me escribió ¿No me la? Sí, yo estoy en Alemania, me dice Ajá No, le digo, yo también, nos juntemos Así que, de ahí la conocí en Alemania, pero Mendocina En Argentina no nos hemos visto Claro, claro ¿Tenés contacto con argentinos, con muchos argentinos? Sí, hay un par de argentinos que viven cerca donde yo estoy Todo relacionado con donde yo he estudiado Porque donde yo he estudiado, la universidad tiene un contacto con la universidad acá, Argentina Entonces hay muchos argentinos que han estado en esa universidad con el mismo programa que yo Ajá Y son todos de... Pero me hablan sanjuaninos, ¿sabes qué? Me hablan sanjuaninos Che, estoy en, no sé, en tal ciudad en Alemania ¿Ah, sí? Sí Y me ha pasado una chica que estaba en Alemania, no nos conocíamos para nada Me dice, che, estoy en Colonia Digo, bueno, le digo, venite O sea, la necesidad de hablar un poco en español Claro, lógico Digo, sí, venite, nos juntemos, venite a mi casa Que es una chica de 18 años, de Barrial ¿De Barrial? Sí, de Barrial Así que nos juntamos, fue a mi casa, todos, estuvimos tres días juntos, nos conocimos, nos matamos de risa Y hace poco fui a Barrial y la fui a visitar Ah, ¿ahora está acá? Está acá, sí Ajá Así que mirá las cosas locas Qué bien De la vida Bueno, qué importante que los mismos sanjuaninos se contacten con vos, ¿no? Sí, sí Bueno, y ellos que te ven, te conocen todos por las redes sociales Sí, sí, algún video, algo que les llegó y ahí me... o hablamos Yo hablo con mucha gente en Instagram que no conozco De hecho, mucha gente me saluda en la calle y me dice, eh, yo soy tanto, ¿viste? Que hemos hablado y no sé qué Y a veces no me acuerdo porque, bueno, respondo a veces muchos mensajes Pero con mucha gente trato de tener contacto y hablo Y esa misma gente es la que después me escribe para juntarnos Bueno, ¿hay otro video? Tenemos otro video Bueno, vamos entonces Hola Machi, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy desde el auto mandándote este saludito Bueno, para decirte una vez más algo que ya sabes Que sos mi mejor amigo Y bueno, algo que rescato muchísimo de nuestra amistad Es que pueden pasar muchos años Que no nos veamos Y nada, cuando nos volvemos a ver Volvemos a ser esos niños de adolescente Que íbamos a comer pancho a la Plaza 25 cuando salíamos de estudiar Eh, nada Bueno, me pidieron que tenía que contar una anécdota Que en realidad Me acuerdo de una En realidad es algo que me pasó a mí Y a vos te encanta contar Eh Nada, la de mi cumpleaños Un año Estábamos festejando un cumpleaños mío Y mi mamá solía ser tortelada Y bueno Cuando me cantaron el feliz cumpleaños Empezaron a gritar Mordiscón, mordiscón, mordiscón Y alguien Hasta el día de hoy No sé quién fue Eh Me Me aplastaron la cabeza Contra la torta helada Me empezó a salir sangre Todos tentados Principalmente vos Tentado Eh Así que bueno Nada Esa es una anécdota Que Que a vos Te encanta contar a todo el mundo Y bueno Ahora la hago pública Así que bueno Nada Te quiero mucho Y espero que Que se cumplan todos esos Proyectos Que tenés Eh Porque sos una gran persona Y un gran hermano para mí Te quiero No Qué bueno Qué emoción Qué lindo Es mi mejor amiga de De la facultad Nos hicimos muy amigos Pero quiero agregar algo En esa historia que contó La madre gritó ¡Es tortelada! Y la cara se la aplastó Así buenísimo Ay me acuerdo Me imagino que todos se reían Ella no se reía Me imagino Imagínate Nadie quería comer torta Después la cara aplasta La torta le se inmutó O sea quedó lisa ¿Entendés? La cara de ella quedó toda aplastada Ay qué gracioso Bueno Este Sos de por sí Un tipo Este Gracioso Chistoso ¿Te sale espontáneamente Todo esto? Sí Me sale espontáneamente Aunque tengo también mis días Que Me gusta estar re tranquilo Pero si espontáneamente Soy una persona Es mi personalidad Digamos Ser así Extrovertido Tengo el chiste fácil A veces con mis amigos Soy así ¿Qué te conmueve? Los niños Sí Mucho tiempo trabajé en Fundamé Haciendo ayuda A los niños con cáncer Y en un momento Es como que lo tuve que dejar de hacer Porque me atravesaba muchísimo Era como No sé Me cuesta mucho Digamos Los niños enfermos Así O gente en el hospital ¿Y a qué le tenés miedo? A la muerte ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí ¿Por qué? ¿Pero le tenés miedo a morirte joven? ¿O en sí Sos miedoso a la muerte? ¿O la muerte de algunos familiares? Sí No Me da miedo la muerte en general Digamos Perder seres queridos Así Y también Mi muerte Digamos O sea Es por una cuestión Me parece De morir joven Tengo varios casos De mi familia De muerte joven Así O yo he tenido muchos problemas De corazón De chico Y siempre he tenido ese miedo Así de Bueno Nunca he podido hacer deporte Por problemas de corazón Que tenía A los 15 años Me era en el alta Entonces siempre he estado Con ese miedo A mí siempre me han cuidado Muchos de chicos De que no hagan ningún esfuerzo De que no hagan nada Por los problemas Que tengo de corazón Entonces Bueno Siempre he tenido ese Eso Desde niño ¿Entendés? Como que me persigue La enfermedad Por decirlo así Una imagen O un gesto O algo De la infancia Que lo llevé siempre Que te haga recordar A la infancia A tus años de pequeño En mis cumpleaños Las empanadas de mi abuela Por ahí O una torta Que me hacía Las comidas Que me hacía mi abuela Una torta Una isla flotante Se llama Me encanta Lo recuerdo Con mucho cariño ¿Y qué imagen tenés? La última imagen del día Por ejemplo Antes de dormir ¿Qué es lo que generalmente Recordás o pensás? Se me deben pasar mil cosas Por la cabeza No, es que mi cabeza Es un torbellino No tengo ni idea La verdad Pero por ejemplo En Alemania ¿Te mueve mucho Pensar cómo estará Tu familia acá? Sí ¿Cómo estarán tu madre? ¿Cómo están tus hermanos? Siempre ¿Pensás mucho en ellos? Siempre Antes de acostarme Más que nada en Alemania Siempre pienso Che, cómo está la gente Allá Mis hermanas Mi mamá Sí Pienso mucho en mi familia Cuando estoy lejos Bueno, muy bien ¿Qué te llevarías A la isla del fin del mundo? ¿A la isla del fin del mundo? Eh O sea, es una sola cosa No sé Puedo llevar a mi familia Y amigos ¿Qué te llevarías? A las personas A las personas que crees A las personas que quiero Sí No me gusta la soledad Me gusta estar acompañado ¿No te gusta la soledad? No Y coincidentemente En Alemania viví sola Y vivo solo Y me voy solo A veces sufro Sí un poco Cada vez aprendo A vivir más con la soledad En Alemania Más que nada Porque acá estoy muy bien acompañado Pero hay que aprender A vivir con uno mismo también Claro Sí Es un proceso Claro, es como Conocerse más Y sí Sí Y que no te moleste eso De no tener nada que hacer De estar sentado Y no tener con quién hablar Y bueno Hay que hablar con uno mismo A veces A mí me cuesta ir al cine solo Por ejemplo O hacer cosas solo Y digo ¿Pero por qué? Muchas veces digo No lo quiero hacer Porque estoy solo Y en Alemania Y en Alemania como que he aprendido Bueno, si estoy solo Igual lo hago O sea, voy a viajar Aunque no viaje con amigos Con amigos, claro Voy a ir al cine Aunque esté solo Y voy a hacer lo que quiero hacer ¿Y yo has de viajar ¿Yo has de viajar por Europa, por ejemplo? Sí Sí He hecho viajes ya Y este año me animé Y dije, bueno Hago todo solo Viajo solo Así que Hay que animarse Bueno Ha sido un gusto tenerte Muchísimas gracias Me han sorprendido Con todos los videos Tengo que decir Así que Una grata sorpresa Me voy muy contento Un placer Esperamos que te vaya Realmente muy bien Vamos a seguir Teniendo contacto con vos Obviamente Te seguimos a través De tus videos Y bueno Quiero que sepas Que sos un orgullo sanjuanino Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer estar acá Bueno, igualmente Un placer tenerte Bueno Gracias Raúl Bueno, muy bien Vamos a una pausa Y luego seguimos Con más Dinámica Informativa Después de esta charla Extensa Divertida realmente Este momento emocionante Con Mauricio Menzica Ya volvemos El sonda es un viento caliente Que viene del occidente Nos llena de pieza y polvo Cada tanto mata a la gente Si salís con la cara mojada Usted se puede asrepentir Tengo a mi tía Yolanda Que quedó con la jeta así Por el sonda Se han cancelado Casamiento Juntadas y asado Y hasta las navidades Nos ha cagado ¿Te acordás Susana Cuando se cortó la luz A navidad? Ya limpiaste todo el fondo Y hasta el auto Has lavado Mire Don Ahí viene el sonda Más al pedo He limpiado Caen las ramas Caen las hojas Caen las viejas Vallendo de hojota Y este verso Se ha morido De tanto sonda Que ha corrido Si le ha gustado Si se ha reído Comparta el sonda Con sus amigos Te iré mi tía